Cuando su televisor se transforma en un campo de batalla, en un laberinto difícil de desentrañar, la única solución posible está en Canal Fox. Entre el 6 y el 17 de noviembre, llega una buena dosis de Roswell como antesala a las nuevas comedias. Seguido por los expedientes secretos X, el camino más seguro hacia los mejores dramas. Por eso no se convierte en un blanco fácil, ni pierda el dominio sobre su control remoto. Entre el 6 y el 17 de noviembre, Roswell y los expedientes secretos X, le abren las puertas a lo mejor de esta temporada.